China ningún miembro del G20 tiene derecho a expulsar a Rusia. China deja claro que Rusia es un miembro clave del grupo de los 20 G20 y que nadie tiene el derecho a expulsarlo bajo pretexto de operación militar en Ucrania. El G20 es el principal foro de cooperación económica internacional y Rusia es un miembro importante del mismo. Ningún miembro del G20 tiene derecho a negar la membresía a otro país, ha resaltado el portavoz de la Cancillería de China Wang Wenbin, citada por la cadena local CGTN. El vocero chino ha recordado que la economía mundial se encuentra actualmente en un momento vital de recuperación de los efectos negativos del brote, por lo que los países del G20 tienen una responsabilidad especial para mantener el crecimiento económico en este contexto. Asimismo, ha insistido en que el grupo de los 20 debe hacer uso de un multilateralismo verdadero para fortalecer la solidaridad y la cooperación. Desde el inicio de la operación militar en Rusia en Ucrania, el 24 de febrero, los países occidentales han impuesto una ola de medidas restrictivas contra el país euroasiático. Las últimas declaraciones de Wenbin se producen después de que Estados Unidos y algunos de sus aliados hayan puesto sobre la mesa la posibilidad de expulsar a Rusia del G20. En este sentido, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmó que Washington tiene la intención de consultar con sus aliados y socios sobre la posibilidad de que Moscú sea excluida del G20. Por su parte, el canciller polaco, Wigniew Rauw, también dijo la semana pasada que Polonia podría reemplazar a Rusia en el G20. Al comentar sobre la posibilidad de excluir a Rusia del G20, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que el grupo de los 20 es un formato multilateral y que varios países mantienen una posición independiente y soberano respecto a Rusia a pesar de las presiones de Washington. Además, la portavoz de la cancillería rusa, María Zahárova, dijo el pasado 17 de marzo que no tiene sentido ni es conveniente comentar estas declaraciones hipotéticas si dependiera de su voluntad en la tierra que harían solo ellos, denunció. Defensa de Reino Unido revela próximo paso de Rusia en Ucrania. Rusia está desplegando fuerzas para lanzar una gran ofensiva, ha anunciado el Ministerio de Defensa Británico en su última evaluación del conflicto en Ucrania. La evaluación publicada por la defensa británica en su cuenta de Twitter señala que la guerra en el norte de Ucrania permanece en gran medida estática, por consiguiente, se ve una posibilidad de que las fuerzas rusas lleven a cabo un periodo de reorganización antes de reanudar las operaciones ofensivas a gran escala, agregó. La publicación además indica que las fuerzas rusas tratan de rodear a las tropas ucranianas en el este a medida que avanzan en la dirección de Kharkov en el norte y Mariupol en el sur. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que el operativo militar ruso en Ucrania avanza como lo habían planeado y que su país todavía no ha logrado sus objetivos. Las autoridades rusas defienden la operación militar especial que lleva a cabo su país en Ucrania, aduciendo que tal medida fue una reacción a la conducta agresiva de Kiev en la región de Donbass Este y el acto de la organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN de ignorar siempre las demandas de seguridad de Moscú. Moscú en diversas ocasiones ha dejado claro que no tiene planes para ocupar el territorio ucraniano, sino lo que busca es la desmilitarización y desnazificación del país vecino y evitar que la OTAN encabezada por Estados Unidos convierta a Ucrania en una base antirrusa. También ha subrayado que solo frenará sus operaciones si Kiev acepta sus principales condiciones, entre ellas el reconocimiento de la soberanía rusa de Crimea, la desmilitarización del Estado ucraniano, el estatus neutral de Ucrania y la renuncia al anhelo de adhesión a la OTAN. Estados Unidos anuncia sanciones contra la Duma rusa y 400 aliados de Putin. Estados Unidos anuncia sanciones contra 400 ciudadanos y entidades de Rusia por el conflicto de Ucrania, entre ellos la Duma rusa, Cámara Baja del Parlamento. Según ha informado la Casa Blanca, las sanciones incluyen a la Duma rusa y 400 figuras y empresas cercanas al presidente de Rusia, Vladimir Putin, entre ellos 328 legisladores y 48 empresas de defensa de Rusia. La imposición de sanciones que no tienen precedentes, tanto por su alcance como por la rapidez con la que se han adoptado, se produce mientras el presidente estadounidense Joe Biden participa esa misma jornada en reuniones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, la Unión Europea y el grupo de los 7 G7 y se ha tomado dicha medida en coordinación con los aliados de Estados Unidos. En esas organizaciones agrega la Casa Blanca. Desde el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania el 24 de febrero, que tiene como el objetivo la desmilitarización y desnasificación del país europeo, los países occidentales han impuesto una ola de medidas restrictivas contra el país euroasiático, entre ellos el anuncio de sanciones contra Vladimir Putin y la congelación de los activos del Banco Central ruso. Lazos Rusia-Estados Unidos casi cero expulsadas personas no gratas de Moscú. Rusia expulsa a diplomáticos estadounidenses en respuesta a medidas similares de Estados Unidos contra 12 miembros de la misión rusa ante la ONU a principios de marzo. Según un comunicado de la Cancillería rusa, una lista de diplomáticos estadounidenses declarados personas no grata fue entregada al jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Moscú, capital de Rusia. Una lista de diplomáticos estadounidenses declarados personas no grata fue entregada al jefe de la misión diplomática estadounidense en Moscú, que fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Reza el comunicado agregando que Rusia con fecha anterior ya había advertido a Estados Unidos de una respuesta resuelta y apropiada para cualquier acción hostil en su contra. A su vez, un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que había recibido la lista de Moscú, calificando tal medida de un paso inútil e improductivo en la relación bilateral de las dos naciones. La administración del presidente estadounidense Joe Biden lanzó el primer día del mes en curso el proceso de expulsión de 12 diplomáticos rusos ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, bajo excusa de realizar actividades de espionaje adversas a favor de la seguridad nacional de su país. Rusia. Operación rusa seguirá hasta desmilitarizar a Ucrania. Rusia deja claro que seguirá con su operación militar especial en Ucrania hasta lograr desmilitarización y la desnasificación de Ucrania. La operación continuará hasta lograr la desmilitarización y la desnasificación de Ucrania, ha informado el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, para luego agregar que la misión rusa en Ucrania sigue desarrollando de acuerdo con el plan. Durante una entrevista con la agencia rusa de noticias Fianovosti publicada, el funcionario ruso ha subrayado que la operación militar rusa en Ucrania busca hacer de su vecino un estado neutral ya que Moscú no tolera que Ucrania se convierta en un centro antirruso.